Hoy con nosotros, el Movimiento Social Más RD. Vamos a conocer un poquito de la misión, función y el modo de operación de este importante movimiento social. Bienvenidos a Meridiano Interactivo por primera vez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación aquí a este prestigioso programa de aquí de la provincia de Duarte. Yo soy Israel González, coordinador general del Movimiento Más por RD. Aquí me veo acompañado de Roberto Genao, que es nuestro representante en la provincia de Duarte. Y también acompañado de Diego Llubert, parte de la directiva, quien funge como encargado de tecnología dentro de los segmentos que tenemos sectoriales dentro del movimiento. ¿Cómo surge este Movimiento Más por RD? Movimiento Más por RD surge en el 2010. Nosotros ya tenemos vasta experiencia en el sector de promover los liderazgos políticos y profesionales a través del conocimiento. Y también identificando perfiles políticos que se identifiquen con nuestros principios como movimiento y que sean para el mayor beneficio de la gente en las demarcaciones que le correspondan. ¿Cómo se maneja este movimiento social? O sea, ¿cómo funciona y cómo impacta directamente mediante su organización y operación? Bien, nosotros estamos estructurados prácticamente como si fuéramos un partido. Nosotros tenemos una zona que es administrativa, tenemos otras que son sectoriales, a fin de nosotros poder identificar cuáles son las principales problemáticas que existen en cada una de las regiones donde nosotros estamos interviniendo. Nosotros como movimiento estamos establecidos en las tres regiones con nuestras provincias principales como en la región norte de Santiago, La Vega, Bonao y en especial San Francisco Macorí que daremos nuestras razones de por qué nos enfocamos aquí. En la zona sur estamos en San Cristóbal, estamos en Asua con un buen apoyo ya que tenemos de personas que son miembros. En la zona este tenemos en Santo Domingo, Instituto Nacional, Santo Domingo Oeste, Monte Plata y La Romana. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos nuestras funciones? Luego que nosotros identificamos las problemáticas principales de la nación, nosotros vemos dentro de nuestras posibilidades económicas porque nosotros funcionamos 100% sector privado, como pueden ver en imágenes, esas son obras que nosotros hacemos con fondos total de los miembros del movimiento. A esa parte quiero llegar, los recursos que ustedes movilizan para impactar en esas zonas vulnerables, como lo has manifestado, ¿realizan ustedes actividades internas, aparte de la recaudación entre los miembros? ¿Cómo obtienen masivamente los recursos para poder realizar? Porque veo que son obras, infraestructura que requieren una gran inversión. Sí, son infraestructuras importantes y nosotros, dentro de las problemáticas, una de las principales que hemos encontrado es la falta de espacio de desarrollo deportivo. En ellos, aquí obviamente en República Dominicana tenemos dos deportes principales, que es el béisbol y el básquetbol, y nosotros nos hemos enfocado en eso. Nosotros fuimos a Asua, escuchamos la población, qué es lo que querían. Por ejemplo, en esa que se acaba de pasar, es la bombita en Asua, donde hay 40 mil personas, donde no tenían un espacio de calidad, donde esparcirse. Teníamos en proyecto una cancha de básquetbol, ampliamos a un techado para artes marciales y un área de multiuso comunitario, donde también tienen habitaciones para recibir esos deportistas. ¿Cómo nosotros conseguimos los fondos? Simple. Nosotros somos actualmente más de 5 mil miembros a nivel nacional. Entonces, se pone en presupuesto cuáles son las obras que queremos ejecutar. Hacemos una evaluación de cómo hacemos los costes menores. Conseguimos, dentro de los miembros, como son profesionales, dueños de empresas, la gran mayoría. Nosotros lo que hacemos es que presentamos cuáles son las necesidades. Hay personas que dan materiales, otros regalan sus manos de obras y otros ponen recursos. Nosotros presentamos a su una directiva y con esos fondos ya nosotros ejecutamos las obras y las entregamos a las comunidades. Independientemente del partido político ni nada, sino simplemente a los dirigentes comunitarios para que cuiden esas propiedades que nosotros entregamos. Veo que son un movimiento social político, con preferencias políticas. En ese aspecto, me gustaría, no existe una línea definida de forma de organización de que este partido, este partido, o es plural. ¿Respetan ustedes la pluralidad de ideas dentro de su movimiento? Es decir, otros que no pertenecen a su línea partidaria pueden involucrarse y ser beneficiados con este programa y los movimientos. Sí, nosotros somos un movimiento social político. Somos abiertos a todo nivel de liderazgo que quiere integrarse. Ahora bien, nosotros tenemos una línea de partido que no es que nosotros ni lo han impuesto porque no hay forma de comprarnos voluntad a nosotros. Nosotros somos profesionales independientes. Aquí ningún miembro del movimiento es funcionario ni empleado público. Nosotros lo hacemos por vocación. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de los partidos principales que se encuentran haciendo propuestas, hemos identificado una matriz, hemos encontrado una línea en la que lamentablemente hay otros partidos que hicieron ciertas movidas políticas, como se llama la Alianza por el Recate RD, a la cual nosotros no nos adherimos. Simplemente entendemos que el partido como la Fuerza del Pueblo, que surgió de una división del PLD, con unos criterios en los cuales decía el por qué se dividía, cómo ahora se encuentran aliados. Entonces, eso va en contra de los criterios y principios de nosotros. Muy bien. Me gustaría conocer un poquito de la formación de líderes, la área formativa que ustedes veo que también llevan a cabo, como marketing político, estrategias de campaña electoral, que tanto hace falta en la República Dominicana. Porque a veces me río cuando veo las estrategias de campaña de muchos partidos, muchos candidatos, que están totalmente divorciadas de lo que serían estrategias reales para llegar a los votantes. Y veo que también hablo aquí de la oratoria, que le hace falta a tantos políticos, en la República Dominicana, entre otras. ¿Qué me puede hablar de ese aspecto de la formación dentro del movimiento social? Bien. Te puedo decir de manera inicial que nosotros sí trabajamos con los perfiles, todo lo que es marketing político, cómo deben de manejarse, qué propuestas de gobierno deben de llevar a la mano. ¿Qué ha pasado con las elecciones en los últimos años? Ustedes se han dado cuenta que hay una mayor cantidad de disidencia. Esa disidencia se debe a que el votante o la población, el ciudadano, no se identifica con algunos prospectos que están saliendo. Entonces nosotros motivamos la política de calidad, dando ese tipo de cursos. Nosotros damos abiertamente, no importa de qué partido sea, nosotros abrimos la puerta. Aquí, por ejemplo, eso hablamos de Duarte. En Duarte tenemos a Roberto Genao, que es nuestro representante local. Tenemos unas oficinas que, agradeciendo a Franklin Romero, que nos la cedió. Para nosotros esta vecino ahí vamos a tener cursos de diversos niveles profesionales, en los cuales va a trabajar fuertemente Diego Llubert. Él es una persona que tiene una empresa de tecnología, en el cual nos va a ayudar a identificar liderazgos y poder ayudarlos a capacitarse mucho más y preparar propuestas que sean pro un buen gobierno, ya sea municipal o congresional, en la zona de Duarte. Entonces nosotros vamos a tener esa infraestructura para darle curso a todo lo que le interese, según el tema que estemos dando semana a semana. Eso va a ser un lleno, le aseguro. Si lleva a los políticos locales, es un lleno. A eso aspiramos. Hay muchas necesidades. ¿Qué más tienen que agregar? Bueno, en base a lo que dice Israel, es muy válido. Nuestros aportes no son solamente materiales de bienes. Nuestros aportes también son de transferencia de conocimiento, de apoyo, de capacitación, de logística, de entrenamientos, de mostrar casos de éxito, de casos de negocio. Es toda una estructura de apoyo de muchos intangibles que estamos en la capacidad de suministrar. ¿Algo más que agrega, representante de la provincia? Por parte, en la provincia de Duarte estamos trabajando lo que es la integración de esos empresarios, emprendedores y profesionales que están en un sector externo y que no tienen las intenciones de identificarse con ningún político. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos atrayéndolos para que entiendan que de una u otra forma los políticos locales tienen incidencia en sus proyectos futuros, en sus empresas, en sus emprendimientos y por eso nosotros estamos fomentando y estamos incentivando a que las personas se integren y que formen parte de una política sana y positiva aquí en la provincia de Duarte. Bueno, agradecer algo más que agregar a este movimiento social Más por RD. ¿Cómo pueden acceder a ustedes? Me dicen que ya tienen una oficina al lado de la casa senatorial. Es decir, que cualquier joven emprendedor que esté necesitado de los servicios, cualquier político que quiera afianzar los conocimientos, ¿puede tocar la puerta de las oficinas de Más por RD? Eso es correcto. Claro, claro. Nosotros tendremos las oficinas abiertas. Esta semana las estamos instalando completamente con todo el equipamiento del lugar. Nuestro amigo Diego Uyuber es gran parte importante de esas instalaciones que las vamos a proveer con tecnología suficiente para nosotros poder dar clases de manera rápida y eficaz. Nosotros estaremos abiertos. Estamos en una página de internet que es másporrd.com donde pueden unirse e inscribirse y nosotros aquí en la provincia de Duarte estaremos dando las informaciones por todos los medios posibles, ya sea de radio, televisión e internet para dar esas informaciones. Quiero cerrar simplemente con un último mensaje a toda la población. Nosotros entendemos que debe de reconocerse el valor histórico que tiene el voto. Señores, el mejor lenguaje de usted transmitirle sus deseos a un político es votando, ya sea a favor o en contra. No deje de votar y vote con conciencia. Tiene que votar con conciencia para que después no estemos trasbastidores que es lo que nosotros queremos fomentar, que las personas sean políticamente activas porque la política nos influye en todo, en el día a día, nuestro presente y nuestro futuro. Vote, que es la mejor forma de usted dar una elección, a los candidatos que usted entienda que quiera apoyar o quiera desaprobar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros, con tan valiosa información. Agradecer su aporte y desear éxitos en este movimiento social, este nuevo proyecto en beneficio de la provincia de Duarte, el país y toda la nación.